Para la izquierda Andando por las calles Hoy los vamos a llevar a dar un paseo por Tierra Santa Tierra Santa es un parque temático ubicado en la ciudad de Buenos Aires Es uno de los primeros parques temáticos religiosos del mundo Inaugurado en diciembre de 1999 Tiene 7 hectáreas y media Y recrea a la ciudad de Jerusalén Donde hasta hoy en día conviven tres religiones El judaísmo, el cristianismo y el islam Es una maqueta gigante Donde se pueden recorrer las calles de Jerusalén Viviendo paso a paso Escenas de los distintos momentos de la vida de Jesucristo Encontrando representadas las distintas culturas Que convivieron en aquella ciudad hace dos mil años Y en siglos posteriores ¡Gracias! Ahora vamos a ver la representación del pesebre Donde se muestra el nacimiento de Jesús Maquetas del antiguo Vaticano y el actual Casa principal del cristianismo Basílica de San Pedro Donde vive el Papa Francisco Sinagoga de Cafarnaún Es la casa de oración más antigua del judaísmo Mezquita de Al-Aqsa Es la casa de oración musulmana del Islam Esta escena representa el primer milagro de Jesús Donde convirtió el agua en vino Capilla Jesús de Nazaret Casa de oración del cristianismo Entrada triunfal de Jesús Por la puerta dorada Domingo de Ramos Templo hebreo y el arca de la alianza Que contiene las tablas de los diez mandamientos Muro de los lamentos Es lo único que quedó después de la destrucción del templo hebreo Resurrección de Lázaro Bendición de Jesús a los niños La última cena de Jesús con los doce apóstoles Palacio Romano Donde se encuentra Poncio Pilato Sentado en el trono Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!